Un viernes más de Foro Pazquel Foro Pazquel CNMX El mejor público Gracias, damas y caballeros, cubrilevers, bienvenidos Gracias, bienvenidos a un Naughty Creas Más ¿Qué noticias les traigo? ¡Qué bárbaro! Un cuate que trabaja en bimbo Trabajaba en bimbo Trabajaba en bimbo robándose que los chocoroles Que chocoroles robándose que los gancitos Que esto Güey, a un tendero mayor de la tercera edad Y robándole así de ¡Ah, tonto! Robándose aquí, ya no lo que había los gancitos El negrito se lo metió por acá Güey, lo único que dejó fueron las donas glaseadas Lo único que dejó, hasta Maluma dijo ¡Ay, eso está muy bien! A mí me encanta que me dejen la dona glaseada ¡Ay, sí! Y entonces el cuate El cuate robándose Todo Y entonces lo balconearon en un video Ya se descubrió ¿Quién grabó el video? Fue la tía Rosa Con el rencor de siempre Y entonces estaba Y a este güey lo agarraron Y luego ya lo procesaron Y todo No sé, creo que lo soltaron Pero el güey hacía al principio Supersíndico De ¡No! Yo no me robé nada Lo juro por el osito bimbo Y entonces pues ya Lo que es seguro Es que ya no va a tener chamba ¿No? Ni en bimbo Ni en ninguna otra cosa Donde trabajen con panes O sea, ya no El ladrón de los panes Y entonces bueno Tal vez ya no consiga chamba de nada Y entonces yo le ofrezco Que tome mi clase magna De escritura de comedia Y stand-up Que es el 8 Sábado 8 de septiembre Aquí están apareciendo las bases Exitoso amigo de bimbo Puedes contar tu experiencia Con chistes Ahí está Aquí están apareciendo ¿Eh? Gracias Ahí te espero Pero güey Fuera de broma Está cañón Ah, qué lluvia No importa Estamos todos aquí adentro Toda madre Gracias por venir No hombre Estuvo cañoncísimo El cuate súper cínico Robándole cosas A una persona De edad avanzada O sea, de verdad Hasta el bester gordillo Dijo Ya ven Yo soy inocente Pero ese cuate Ahí está A él sí lo cacharon Con las manos Ahora sí que en la masa ¿Eh? Dice ¿Cómo puede ser Qué cínico cuate? ¿Con qué cara Se atreve a salir así a la calle? Es que estuvo cañón Lo de la maestra El bester Sí lo vieron Diciendo No, soy inocente Y todo lo heredé De mi mamacita Y no sé qué Hasta el cinismo Heredó a la cabrona Güey, no mames Hasta Talía le dijo Ya siéntese señora No mames Entonces No güey Está cañón Yo cuando vi la declaración Del bester gordillo Mucha gente se enojó Pero a mí me dio risa De verdad Me dio risa Pero porque creí Que estaba viendo Una rutina de Jojo Jorge Falcón De verdad O sea ¿Por qué robarse Esas cosas Cuando se podría robar La afamada Manteconcha Que eso es lo que está de moda Damas y caballeros La manteconcha Que es una mezcla De mantecada ¿No? Con concha arriba ¿No? No se preocupen No entre el agua O sea ya los vi como De Aquí en Foro Silvia Pasquel Estamos a salvo De inundaciones De temblores De temblores ¿Ok? Y entonces Bueno de temblores Bueno en total Y entonces Ok La manteconcha Este invento milenario Lo inventó un panadero Que se llama Y me haré llamar Con el nombre artístico Josué Josué El príncipe De la creación Claro que sí Un mamador De la De la Ya veo en la vida real Como habrá sido su esposa Así que Josué Otra vez ¿Otra vez viniste Es pedo A hornear Ya mezclaste Es Mantecada Con concha Mantejo Es lo peor Que has inventado Desde la pinche Es gomichela Es culero Entonces Tampoco se la hace De gran cosa Todo es Concha Ahora Todo lo mezclan Con concha La dona con concha Sale la Doncha No Concha De reyes Concha De muerto Concha De tu madre Todo Pero dirán Lo que sea La mejor combinación De pan A la fecha No tiene nada Que ver con la concha Es nada más Y nada menos Damas y caballeros Que el virote En barras de calabaza He dicho compañeros Ahí está Ahí está Y hablando Amigos La tecnología ¿Cómo avanza? Hablando de tecnología Que avanza En el fútbol Está cañón Ya viene A los partidos De México El VAR ¿Ok? Ya se anunció Que van a ir Que en el mundial Todos lo vimos ¿No? El VAR Y entonces Este como Donde revisan Los árbitros En video Como estuvo la jugada Entonces anunciaron Ya en México Va a estar también El VAR Felipe Calderón Luego lo voy ¿Dónde va a estar? ¿Dónde lo van a poner? Yo compro Pase anual Me vale madre Sí herman Me una Porque esta ya Se me está acabando Colera ¿No? Y resulta Que el equipo América Cambio Del equipo América Quiere cambiar Pero el pasto Ya lo cambiaron Porque vieron Que en el Santiago Bernabéu De Madrid Hay un pasto Que es un híbrido ¿Ok? Entre pasto sintético Y pasto natural Entonces un pasto Así impresionante Que de verdad No le pasa nada Nunca tal Entonces el América Pum Lo compra Y entonces ya Dicen No pues ya que ponerlo Entonces trae el América Un experto Entonces ya lo instala Ahí en el Estadio Azteca Todo eso Y todo mal el pasto ¿Si lo viste? Todo mal No jaló wey Y lo que pasó Fue que Azcárraga No leyó Las letras chiquitas Del contrato Donde dice Que la calidad Del pasto Este híbrido Es directamente Proporcional A la calidad Del equipo Del estadio Y por esa razón A chingar a su madre Amigos Con ese aplauso Les doy la bienvenida A la prestigiosa sección Amigos Amigos Andrés Manuel López Obrador Dio una O como un comunicado En conjunto Con Enrique Peña Nieto Los dos juntos ahí Que no lo puedes creer Es como De que pedo Esto no mames Esto está más cabrón Que el pasto híbrido Y que las mande conchas Todo junto Ahí los dos juntos Hablando Diciendo cosas Yo los veía Y decía No manches Amlo parece abuelo Y Enrique Peña Nieto Se ganó un aplauso Y sus equipos Así Los colaboradores Todos atrás de ellos Así Parecía Game of Thrones Como todos distintos Y López Obrador Tiene la desfachatez De decir Enfrente de Peña Nieto Voy a Quitar La Reforma Y todos pensamos Sí Ya quitó la reforma Cuando perdió No Toda la reforma La mandó a chingar La ¿Por qué tal? La reforma Educativa Vaya quitar Y repite No La reforma Educativa Y Peña Nieto Impávido Así como de Como de AOC Luego sí le dijeron A Peña Nieto Señor presidente Qué bárbaro Qué temple De verdad Quedándose como Si nada Cuando en su cara López Obrador Le está diciendo Que va a quitar La reforma educativa Y Peña Nieto Así es No me afecta Nomás Que temple De verdad Que no le afecte Que le estén pegando No lo que pasa Es que no sé bien Qué es eso De la reforma educativa Me vale Y luego va a quitar Ya dijo López Obrador Que va a hacer Una consulta ciudadana Para ver si pone El nuevo aeropuerto De la Ciudad de México El Nike Y entonces Todos indignados ¿Cómo? La gente va a saber De eso Yo por ejemplo Soy pendejo Ni puta idea Y tiene razón La gente O sea ¿Por qué consultas A la gente Que no sabemos De eso Güey O sea Yo ¿Por qué? Los expertos Tal vez Pero nosotros No mames O sea A duras penas Vemos el finche La casa de las flores Y nos emocionamos Güey Somos muy básicos Francamente ¿Qué vamos a saber? Si poner o no Yo se los juro Con eso de que va a hacer Consulta ciudadana Para ver si pone el Nike No sé cómo sentirme No sé si sentirme Indignado O indiferente No estoy seguro Por lo cual voy a hacer Una consulta ciudadana Damas y caballeros ¿Creen que me debería De sentir indignado? ¿Sí o no? Sí A ver Levanten la mano Los de sí Levanten la mano Los de no Me siento Totalmente indiferente Muchas gracias Se decidió Lo decidió El pueblo bueno Ahí lo tienen Por último En el tema De López Obrador Porque ya nos empezó A dar mucho Ya le ofrecieron Una lana Por el avión presidencial Pero era menos De lo que vale Y entonces Dijo que Le dijeron Que se lo podían Rentar o prestar Y dijo yo No voy a usar El avión presidencial Ni aunque lo vente Ni aunque me lo rente Siempre Avión comercial Y eso está bien Qué bueno Que quiera ser Como nosotros Que podemos usar De repente Un avión comercial Y que quiera ser así Está bien Pero entonces Que se rife Y no use nada más Aeroméxico Ni de Interjet Ni Volaris Viva Aerobus Culero Lo queremos ver ahí Ganando su lugar Así de chingar Madre Metiendo sus maletas Esperando ocho horas Que de aquí A que termina De hacer el check-in Va a salir Justo a tiempo Su avión Igual que él Claro que sí Buena decisión Viva Aerobus Vámonos Y Galilea Montijo Damas y caballeros Esta seductora Conductora Esta mujer tan guapa Salió de un mercado Salió de un mercado Fue un mercado Entonces ahí estaba Y salió Y de repente Una señora le grita así Porque la gente Así que Ay Galilea Hazme un hijo Y una señora le grita Ah tú dijiste Que te ibas a ir Del país Si ganaba López Obrador Y no te ha sido Y no sé qué Y Galilea se enciende Se le prendió algo Así que Ah que te pasa Le dice así Que si me demuestras Que yo dije eso Te doy cinco mil pesos Ahorita Cinco mil pesos Ahorita Clásico que se lo demuestra Y el otro así Que era broma Distrayendo la atención Así de Ay no Un repartidor de bimbo Hasta López Obrador Dice Voy a esconder mi carter Y entonces Ahí hizo altercado No manches Salió súper enojada La verdulera Y también La señora del mercado Se los puedo garantizar Damas y caballeros Con ese aplauso Les doy la bienvenida A la gustada sección Las aventuras de Peña Nieto Enrique Peña Nieto Si lo ubican Enrique Peña Nieto Como ya va de salida Ah que bárbaro Pues ahora si voy a dar entrevistas A quien quiera Y entonces empezó a dar entrevistas En milenio Y con Denise Merckle Y toda la cosa Y Denise Merckle le pregunta ¿Cuál cree que ha sido Su peor error? ¿No? Y así va Es sencilla esa pregunta Dice Fue sin duda alguna Cuando me equivoqué Cuando no supe decir Lo que era el E-Fi No, no, no Creo que fue peor Cuando no pude decir Epidemiólogo No, no, no Fue peor cuando creí Que León y Lagos de Moreno Eran estados No, no, no Creo que fue peor Cuando no supe los tres libros No, no, no Cuando dije lo de la señora de la casa No, no, no Ah, ya sé cuál Lo de la casa blanca Y dijo por primera vez Peña Nieto Habló de la casa blanca Textualmente dijo La casa blanca ¿No? Y dice Mi error fue meter ahí A Angélica Rivera El sonido Solo lo estoy citando Hasta los gringos le dijeron No se sienta mal Mr. President Nosotros metimos A la casa blanca A Trump No mames We're worse Y entonces dice eso No, la verdad es que eso De la casa blanca Fue un error táctico De mi equipo Porque no me hicieron caso De la estrategia Para distraer la atención De la opinión pública ¿Cuál que iba a ser? Una artimaña Una cortina de humo Algún movimiento táctico Ahí de Hacienda No, no, no Pintarla de azul Ya no iba a ser la casa blanca La casa azul Pero le dicen Le dice ¿Y cómo quiere ser recordado? Señor presidente Y dice Bueno, yo quiero ser recordado Como un presidente Que le cumplió a México Eso dijo Un presidente Que le cumplió a México Y yo le quiero decir Señor presidente Usted que me ve Usted que es Curiel Iber Le quedan cuatro meses Para lograrlo ¡Chingele! Todavía se puede Amigos Sergio Mayer Que ahora es diputado federal Electo por Morena Ya se quejó No me va a alcanzar No me va a alcanzar Con esto que pagan aquí No me va a alcanzar No le va a alcanzar A Sergio Mayer Ganaba más en Garibaldi Hasta su esposa dijo Mejor me hubiera quedado Con Luismi Güey, no Pobre Sergio Mayer Hay que entenderlo Ganaba más cuando las señoras Le metían dinero en la tanga En Solo para Mujeres Tengo el alma en pedazos No me alcanza esta feria En Solo para Mujeres Hasta perdí a la cuenta Es tan poquito Este pobre suelito Por favor Páguenme otro poquito Puedo hacerles otros trabajitos Y si quieren Hasta me desvisto Gracias, gracias Ese aplauso estuvo ahí desigual Pero no importa Fue rítmico Fue rítmico Amigos Y ahora sí Vamos al tema importante Al tema Por el que todos estamos aquí Talía Damas y caballeros Talía Redefinió la frase Ya siéntese señora Haciendo el ridículo En sus redes sociales Desde Que las abrió Ok Y entonces Ahí está Y entonces Yo no sé Yo no sé si la han visto Todo lo que Lo que está haciendo Talía Ahí en sus Instagram Stories Es una gozada Pero por quien Para que no lo haya visto Quiero ponerles un pequeño video Pero como no tenemos pantalla aquí Pues no Se los voy a poner ¿No? No se los cuento No, no, no Quiero pedirle por favor A un amigo Un colega Que ustedes conocen Porque abrió el show Del día de hoy Que es el gran estandopero Carlos Mosco Que pase por favor Con una pantalla Ahí está Ahí está el señor Mosco Gracias ¿Cómo estás? Qué bueno Oye Bueno No, no A ver Ahorita ya no te No lo van a oír Pero lo van a ver Es muy buen comediante Es genial Sí No te quejes Te estoy dando pantalla ¿Eh? Entonces por favor Si fueras tan amable Querido Carlos Pon aquí la pantalla ¿Ok? Vamos a ponerla ahí Ahí está Estírala bien Ahí está Y vamos a ver por favor Los puntachos Hello Están ahí mis vidas Están ahí Me oyen Me escuchan Me escuchan Me oyen Me escuchan Me oyen Me sienten Yo estoy feliz 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 De que los tengo De que los tengo Tengo Los amo Bye Gracias 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 Talía Y sobre todo Gracias Señor Carlos Mosco Gracias Un aplauso para él Por favor Muchas gracias Y entonces Salvo su mejor opinión Yo creo que nosotros Deberíamos de hacer El Talía Challenge Que es hacer esa mamada ¿Ok? Creo que lo deberíamos De hacer como una especie De Flashmob No estoy seguro Si quieren Entonces lo voy a poner En consulta ciudadana ¿Ok? Carlos Mosco ¿Deberíamos hacer El Talía Challenge? Sí Dijo que sí Vamos Sí caballeros ¿Se aprendieron los pasos? Más o menos Si no Imiten a la persona Que vean más cool Junto a usted ¿Ok? Vámonos Don Eric Me escuchan Me oyen Me escuchan Me oyen Me sienten Yo estoy feliz 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 Que los tengo Que los tengo Gracias Gracias Un aplauso Gracias 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 Curious Bienvenidos a este show Amigos Muchísimas gracias De verdad Gracias por estar aquí Gracias por vernos Allá afuera En YouTube Les pido por favor Que se sigan Denle like Si les gustó Suscríbanse Pónganle Campanita de notificación Compartan Con toda su familia Amigos Con Talía Por supuesto Para que vea esto ¿Ok? Se enorgullezca Primer Talía Challenge Grupal Colectivo Perdón Talía No se movían Gran cosa Pero igual gracias Y les quiero pedir Sobre todo Gracias por vernos Compártanlo de verdad De corazón Se los pido Y sobre todo Vengan ¿Ok? Vengan Porque ya Están acabándose Las fechas En la Ciudad de México Porque nos vamos de gira La gira Ya era hora 2018 2019 ¿Ok? Que pase Antes que nada Que pase mi querido Amigo Carlos Mosco Por favor Que pase Que reciba un aplauso Por favor Fuertísimo ¿Cómo la pasaste? Qué buena onda Oye bueno Es que Aparte del No te creas Hay todo un show Que no se ve en redes sociales Y les va a encantar Aquí están apareciendo Las fechas Entonces para que vengan Ya están todas las fechas De la gira No le pegues a las fechas Entonces aquí están apareciendo Para que vengan Porque les va a encantar El show Que es Aparte del No te creas Es un show Que no se puede ver en redes sociales Y que les va a encantar Suponiendo que la gente Que está aquí Crea que este es un buen show ¿Creen que es un buen show? ¡Sí! Ya no pudo hablar ¡Gracias! Por estar aquí Bienvenidos Gracias Antes se hablaba de balaceras Antes se hablaba De asesinatos Antes se hablaba De participación De la delincuencia Organizada En nuestras instituciones Y hoy hablamos De robos Este A negocios A que se robaron Un frutzi Y unos pingüinos De los noxos Bueno Soy inocente Pero ahora A través de esto Que se viralizó De la manteconcha Pues sí La producción aumentó El licenciado Don Germán López Obrador Para cancelar La reforma educativa Me arrepentí De haber involucrado A mi esposa Gracias Gracias Tiquitin Tiquitiquitin 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 Tiquitiquitiquitin Taca 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 tan Los amo Bye Muy padre Increíble Tanto de Carlos Como de vos Buenísimo Súper recomendable Excelente Está muy actualizado Muy padre Muy divertido La verdad Sí Muy divertido Muy divertido Vengan a verlo De verdad Se la van a pasar muy padre De hecho una vuelta Está muy recomendable Es la segunda vez Que venimos seguidas La verdad Está increíble El show Se la recomendamos muchísimo Padrísimo Impresionante Gracias Excelente Súper 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 Recomendable Nos encantó Lo que estamos viendo Todo el tiempo La súper recomendamos No paras de reír Me encantó Una buena terapia Muy bonita Muy divertida Nos vinimos a relajar Y así vamos Relajadas Felices Muy contentas Muy divertido Recomendable 100% Muy bien Vengan todos Es lo mejor Y puedes estar con tu chela Desde Texas Venimos Y Saltillo Desde Saltillo También Te recomienda ampliamente Un viernes más De Poro Pasquel Poro Pasquel CNMX El mejor público De México Impresionante Te gusta la comedia Te gusta hacer reír La base para ser buena comedia Es aprender a escribirla Clase magna De escritura de comedia Estando Nueva fecha 8 de septiembre Inscríbete Ahora Ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!